Hola mis amigos de YouTube, hoy les vamos a enseñar la pronunciación de algunos útiles y cosas que se usan en una escuela. Antes de ver el video, compártelo, dale like y deja tu comentario. Escuela, licol, escuela, licol, alumno, eleve. Ciencia, science, teatro, teatro, examen, examen, biología, 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 matematica, 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 diccionario, 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 papel, papiè. papel, papier, mochila, valiz, mochila, valiz, lápis, crayón, lápis, crayón, cuaderno, cayer, saca punta, machín, cúñón, saca punta, machín, cúñón, libro, liv, libro, liv, lapicero, plim, lapicero, plim, tisa, lacré, tisa, lacré, regla, reg, regla, pisarra, tablo, pisarra, tablo, tirreiras, sisó, tirreira, sisó, sija, xez, sija, xez, oficina, biu, oficina, biu, gracias por ver nuestro video hasta el final recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos y activo que por aquí viene la segunda parte estamos pensando cambiar el idioma de en su comentario que idioma quieren y lo haremos recuerden somos su canal de idiomas rd